Bueno, señores, 11 y 18 estamos conversando con la polémica congresista, fujimorista, Marta Charles. Usted sabe que además, entre otras cosas, la sancionaron porque durante la juramentación del presidente Ollantumala dijo, pues, la vela verde, ¿no? No, no la vela verde. Simplemente dije, respete la constitución, juramente, reconociendo la constitución. El orden constitucional es muy importante, le da a usted legitimidad y no puede usted salir de aquí sin haber juramentado por la constitución del 93 porque la del 79 ya no existe. ¿A usted le sacó de quicio que Chejade... No, nadie me sacó de quicio a mí. Nada, muy raro que me sacó de quicio a mí. Pero ese día, hasta la gente de su bancada le pedía que ya, Marta, tranquilícese. Sí, tenían ellos temor de que me pudiera subir la presión, de que algo, ¿no? Pero no. ¿No se arrepiente? Para nada. Lo único que me cambiaría es que sí soy sensible a que a algunas personas les ha parecido demasiado extenso, ¿no? Sí, pues. Eso sí, respeto. Porque además... Respeto. Me duró la voz, yo me... No, gritó toda la hora, ¿no? No, no grité porque subí la voz, el tono, yo tengo voz grave, además, me cuesta, yo no tengo voz chillona. Y no tenía micro, pues, entonces, este, el que tenía el micro era el señor Humala, pero además, yo estaba empeñada en que el señor Humala, en su primer acto, ante el Congreso, saliera revestido de toda la legitimidad, ¿no? ¿Y usted cree que con ese juramento ya no, digamos, no se... entre comillas, ¿no? Fue un gesto político, pero para usted no fue una... Es que no se trata de gestos políticos, milagros. La Constitución es muy importante, la Constitución crea un orden, un orden. La Constitución es un fondo para el gobernante, la Constitución contiene nuestros derechos fundamentales, las funciones del gobernante. Las garantías están ahí, yo quizás lo he aprendido mucho más y me he comprenetrado mucho más ahora que estoy enseñando ese curso desde hace ocho años. Sí, pero también los... el círculo más duro de Ollantumala y muchos peruanos creen que esa Constitución del 93 no debe seguir porque es entreguista, porque fue hecha en un gobierno que hizo un autogolpe, porque no fue legitimada por todos los peruanos. O sea, gente que dice, en verdad, ¿qué hacemos con esa Constitución? Nos quedaríamos sin ninguna Constitución, porque peor, la Constitución del 79 fue un gobierno militar donde la prensa estaba tomada mientras subrieron las elecciones, ¿no? Es una Constitución que permite la expropiación y que te paguen en bonos, es decir, nunca te permite que te quiten tus ahorros, ¿no? Es una Constitución con la que el Perú se fue al hoyo más grande, ¿no? Todos los analistas reconocen que con la Constitución del 93 por las garantías económicas que da a las personas, al contrario, es más garantista. Con la Constitución del 93, primero, no puede haber un presupuesto que se financie con préstamos del Banco de la Nación con la maquinita, cosa que pasaba con la anterior Constitución. Segundo, no te pueden expropiar para pagarte así en papeluchos. Si te expropian es por necesidad, por alta conveniencia nacional, mediante una ley y previo pago, dinero contante y sonante, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, y cuando, y en la Constitución no puede haber un presupuesto desfinanciado ni financiado con impuestos, no puede haber un presupuesto donde no haya el pago para la deuda pública, o sea, no hay el perro muerto. Entonces, hay una serie de cosas que hay en esa Constitución. Es falso. Todo lo que quieren decir que no tiene legitimidad es la única Constitución en las 14 que hemos tenido. Algunos dicen que hemos tenido más, otros menos. Pero en las 14 que hemos tenido, según lo que yo adhiero, es la única Constitución que ha sido aprobada por referéndum. Peleado, peleadísimo. Es cierto. Súper peleado. Es cierto. De repente hubo fraude. En Europa, en Europa se gana a pertenecer o no a la Comunidad Europea con un voto o con 0.1% y nadie dice que ha habido fraude. Sí, pero conociendo los métodos del fujimontesinismo en esa época ya, de repente hubo fraude, pues. De repente, pues, también no hubo y de repente ganamos con el 100%, también estamos a ese nivel de especulación. ¿Usted cree que en el fondo, en la bancada de Gana Perú hay esta intención de llegar de nuevo, o sea, de reformar, de borrar la Constitución del 93? Yo creo que ese fue su primer ímpetu, pero ya se dieron cuenta de que ellos mismos se suicidarían. Su programa de apoyo social, que hay que creerles que quieren hacerlo y se necesita, lo hemos venido reclamando al señor Toledo, al señor Alan García, que deprimieron los programas sociales pese al gran comportamiento económico del país, necesitan que el Perú siga por el camino del orden económico y de la estabilidad. ¿Es verdad que ese día, en el Congreso, Chejada y Marisol Espinoza le voltearon la cara? Ni los miré, ni los miré. Yo no estoy en esos detalles. ¿Y cómo va a ser ahora cuando usted regrese al Congreso? Toda la bancada de Gana Perú le va a voltear la cara. No, me he encontrado en un debate con el señor Freddy Otárola y hemos hablado como cualquier persona civilizada, ¿no? Más bien la que tendría que voltearles la cara soy yo, pero... ¿Por qué? ¿Fue un exceso? ¿Usted cree que fue...? Por supuesto, por supuesto, absolutamente. Me notificaron con menos de 24 horas de anticipación. No sabía de qué me acusaban. Recién me enteré ahí, en la sesión reservada. Y encima hicieron una sesión reservada que no existe. No esperaron que se formara la comisión de ética, que es lo que corresponde. ¿No? Entonces, ellos hicieron todo su golondrón. Bueno, hay varias voces de la oposición que dicen que hubo un exceso con usted, pero... No solamente la oposición. Yo me excedí, creo, en el tiempo. Yo he podido hacerlo un poco más corta. Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces, ¿cómo regresa al Congreso este lunes? ¿Con qué ánimo? Con el mismo ánimo que he regresado tres años y medio después que me suspendieron por obrir hacia el señor Toledo y los toledistas, sin que haya ningún elemento de delito. Me acusaron de delito. Regresé con la tranquilidad, milagros, de saber que más allá de Marta Chávez hay un Dios que todo lo ve, que todo lo juzga. Yo no soy la que voy a hacer justicia. Hay una justicia superior. No pido venganza. ¿Por qué usted cree tanto en Dios? ¿Por qué si usted es una militante realmente de la fe? ¿Por qué no dio las prácticas, por ejemplo, que se dieron durante el gobierno fujimorista en el terreno, solo ese chiquito de las esterilizaciones? ¿Por qué usted no salió a gritar y a decir, esto no me parece? Milagro, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo salí y lo dije en el pleno del Congreso, esa ley es una ley inmoral. Y lo dije en cuantas oportunidades pude. Es más, una vez vino una modificación a esa ley, ¿ya? Vino una modificación a esa ley y donde se pedía que al sola firma se esterilizara la mujer. Y yo le dije, oye, un momentito, la esterilización es un tema de dos, de pareja. Por lo menos avísenle a la pareja. Ah, no, me dijeron la mujer es dueña de su cuerpo. Pero si usted era amiga, amiga personal de Alberto Fujimori. No, no soy amiga personal, no he tenido esa suerte, soy una colaboradora, lo he sido hasta ahora, del presidente. Yo no he tenido ningún vínculo amical con el presidente. Pero era más o menos la entreguida, usted fue la... No, no, no. Parecía, usted era la presidenta del Congreso, usted era la... Le daban decisiones porque yo era... Pero era la defensora más acérdima. Porque era de las personas que tenía mayor ascendencia en la población. Tenía a mí, es una cosa práctica. Si no lo hubiera tenido, no lo hubiera sido. Por una serie de razones objetivas, pero no por ninguna ventaja ni familiaridad. Yo lo trato al presidente de usted, él me trata a mí de usted. Hemos discutido bastante. Sí, el presidente me ha dado a mí mucha posibilidad de discutir. En este tema, por ejemplo, he discutido con él mucho. Claro, pero no le hizo caso. No, pues él tomaba la decisión, ¿no? Y en mi grupo perdí también la batalla interna en mi grupo. Entonces mi grupo fue más... Es lo que ahora pasa, milagros.